Bienvenidos al curso del INTEF Diseña tu plan alternativo digital. Mi nombre es Juan Ignacio Morata Sanz, NOMAD educativo que va a acompañarte en esta experiencia educativa. ¿Alguna vez has preparado una presentación para tu alumnado y de repente algo falla en el último momento? ¿Cuántas veces hemos escuchado el sonido de error en nuestro ordenador sin saber bien que hemos tocado? ¿Estás tan acostumbrado a un tipo de aplicación o herramienta digital en concreto que cuando lanzan la nueva versión te desesperas por no saber cómo funciona ahora? ¿Te cuesta utilizar nuevas herramientas digitales diferentes a las que ya usas, a pesar de que a lo mejor pudieran ser más fáciles de utilizar o incluso mejorar sus funcionalidades? A la hora de hacer frente a una tarea determinada, sea de índole profesional o personal, hay dos tipos de caminos que podemos libremente elegir y que marcan nuestro carácter y la forma en la que acometer las dificultades que surgen. Por un lado están quienes siguen un plan, topándose muchas veces con problemas que no tuvieron en cuenta previamente y por tanto pueden sentirse influidos a abandonar su objetivo inicial. Otros en cambio dejan de preocuparse por el conflicto para ocuparse de las soluciones, sorteando las circunstancias adversas saliendo adelante con lo que llamamos plan alternativo. El plan alternativo funciona como respaldo del plan inicial y suele estar diseñado antes de la implementación de éste, previniendo una consecución eficaz del objetivo que previamente nos hemos fijado. ¿Y tú? ¿Con qué clase de persona te identificas más? Si te animas, además de compartir esta experiencia de aprendizaje con todos nosotros, lograrás crear tu propio plan alternativo, para que en caso de emergencia o en caso de que tu plan inicial falle, no tengas problemas en seguir adelante en tu tarea formativa, sin que las circunstancias y los imprevistos te alteren y afecten y por tanto llevando a buen término tus resultados. Te invito a conocer un universo nuevo de herramientas digitales diferente al que actualmente usas como alternativa en caso de que pudieran fallarte. Al finalizar este curso y tras haber desarrollado la tarea que te proponemos como reto, conseguirás una insignia digital que te reconoce el objetivo alcanzado en el mismo, así como tu trabajo en la adquisición y o desarrollo de la competencia 5.1 de Resolución de Problemas Técnicos, del Área 5 Resolución de Problemas, del Marco Común de la Competencia Digital Dojente. ¿A qué esperas para empezar este curso? Te animamos a participar en esta propuesta formativa. Sé bienvenido y recuerda, si el plan no funciona, cambia de plan, pero nunca de meta. Nos vemos en las redes sociales. ¡Suscríbete al canal!